Gobernador, ¿cuál es la situación que se está enfrentando hasta ahora? La 1, la 1, la 1, por favor. ¿No se refiere a que existía intencionalidad en estos sitios? De acuerdo, me voy a referir a eso, me voy a referir a eso. Me voy a referir a eso. La cantidad de fallecidos informados el día de hoy son 56. Tenemos la responsabilidad de comunicar lo que acordamos con el Presidente de la República, Gabriel Boric, y quiero decirles que tenemos plena coincidencia de que el toque de queda lo vamos a mantener. En el transcurso del día vamos a informar el horario, pero el toque de queda en Viña del Mar, en Quilpue, en Villa Alemana y en Limache se va a mantener porque hemos visto que el toque de queda también le da y le confiere cierta seguridad a nuestra población y nos permite concentrar las fuerzas y los medios en lo que importa. Y lo que importa hoy día fundamentalmente es apagar los incendios y salvar vidas y evitar también los saqueos, evitar el pillaje también en aquellos terrenos que han sido siniestrados donde las personas han perdido sus bienes materiales. Esto es un acuerdo, hay unanimidad de criterios con respecto a esta decisión que hemos tomado en el marco del COBRI regional, en el marco del COBRI nacional. Se cuenta con pleno respaldo para poder precisamente tener las fuerzas y los medios suficientes para precisamente cumplir con este propósito. Uno. Dos. Hemos concordado hoy día también informar toda la ayuda que nos está llegando. Quiero darle las gracias particularmente a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitado, que en el día de ayer prestamente envió camiones de aljibes a nuestra región, camiones de aljibes que hoy día están prohibiendo de agua, sobre todo en aquellos sectores donde hoy día no hay agua, para servicios higiénicos básicos, agua de consumo. Darle las gracias también al conjunto de gobernadores regionales del país, quienes se han puesto a disposición. Hemos recibido un llamado recientemente del gobernador Miguel Vargas de la región de Atacama, ayer también de Claudio Rego, ayer también de Cristina Bravo, Oscar Crisóstomo, etc., donde todos se han puesto a disposición. El día de ayer nos llegó un oficio de la Contraloría, quien señala que todos los gobiernos regionales podemos hacer uso de los recursos de emergencia, en caso de catástrofe, en caso de siniestro, como el que estamos enfrentando en la región. Y prontamente nos vamos a poner de acuerdo, porque la fase que viene es la fase de la reconstrucción. La fase que viene es darle certezas de condiciones de vida material y espiritual a nuestra población, que bien se lo merece a propósito de lo que estamos enfrentando. Ustedes me preguntaban, ustedes nos preguntaban sobre la situación del origen de los siniestros. Todos entendemos que los incendios que parten en la reserva del lago Peñuela, en las tablas, cuando cuatro focos se prenden simultáneamente, separados a pocos metros uno de otro, es evidente que la justicia debe determinar si existe intencionalidad o no intencionalidad. Nos informaba CONAF hace poco, el responsable de CONAF, que anoche se prendieron cuatro focos intencionalmente y fueron rápidamente contenidos, pero evidentemente aquí hay intencionalidad y por tanto todas las autoridades vamos a ejercer el máximo rigor, el máximo rigor y todas nuestras prerrogativas posibles para dar con los responsables. Porque los incendios se han transformado en homicidios, las 56 personas que han muerto, incluyendo menores de edad, hombres y mujeres hoy día, no pueden quedar impunes esos homicidios y por tanto no nos puede temblar la mano al momento de aplicar todo el rigor de la ley y los vamos a perseguir y los vamos a buscar y los vamos a encarcelar porque se han perdido vidas humanas y se han perdido bienes materiales que son tremendamente importantes, que nadie dude de que vamos a ejercer todas nuestras prerrogativas para meter a los responsables en la cárcel porque aquí lo que ha ocurrido no solamente es una afectación al bien común, al bien público, sino que aquí se ha destruido también el patrimonio de nuestra región, el patrimonio de nuestra región y por tanto seremos implacables en la búsqueda de los responsables. ¿Pero no se sabe si hay algún catástrofe respecto a 6 personas detenidas? ¿Van a ser el mando de detención de ciudadanas? ¿Por ejemplo anuncios de una detención que no tenían al parecer nada que... Sí, pero hay toque de queda y cuando hay toque de queda y estamos en una situación, hay un decreto de excepcionalidad constitucional a propósito de la condición de catástrofe y cuando hay toque de queda todo el mundo sabe que en las horas restrictivas no se puede estar en la calle y por tanto las autoridades están ejerciendo las prerrogativas que tienen que ejercer. Muchas veces, y nos pusimos a disposición desde el primer minuto, nosotros tomamos esa decisión y la decisión que tomamos tiene por finalidad concentrar fuerzas y medios, darle seguridad a la población y en eso no nos va a trepidar la mano y tampoco vamos a temblar ante la responsabilidad que tenemos. Y como ha dicho el presidente y lo hemos dicho enfáticamente, nuestra tarea hoy día es apagar incendios y salvar vidas y los que se ponen al margen de la ley sufrirán los rigores de la ley, para que quede muy claro. Quiero también agradecer, quiero también agradecer a la Cancillería porque la Cancillería también está realizando un trabajo muy importante hoy día que tiene que ver con canalizar el apoyo internacional, con el apoyo de la solidaridad que nos va a llegar de otros países y todo ese esfuerzo se tiene que canalizar a través del Senapred. Ahí se va a canalizar todo el esfuerzo. Muchísimas gracias. ¿Qué motivos habría para esta intencionalidad? ¿Se ha avanzado un poco en esa línea de investigativos? ¿Se han identificado al menos un par de personas aunque no se den a conocer todavía públicamente? No estamos guardando ningún tipo de información. Se están buscando a los culpables. Los medios están desplegados, las fuerzas y los medios están desplegados para buscar a los culpables. El presidente está vivamente interesado en que se dé con los responsables también y por tanto cuando esté la información la vamos a entregar de manera muy precisa pero que se sepa, no sabemos si esto es una banda organizada, no sabemos si son pirómanos, será la justicia y será la búsqueda de los responsables quien precisamente dirima aquello. Estamos en ese proceso en este minuto. Estamos en este proceso. Gobernador, ¿hay detenidos? ¿Se sabe si hay personas detenidas producto de...? No puedo adelantar nada sobre esto. Gobernador, con respecto a las evacuaciones, hay algunas críticas respecto a que falta señalización y que además mucha gente evacúa en auto. Ayer, por ejemplo, vimos un caos en Miraflores. Bueno, evidentemente la evacuación es una tarea inmenente, es una tarea permanente hoy día. Lo más importante hoy día es que la evacuación... La evacuación tiene dos criterios y que están definidos. Hay un criterio para evacuar de manera muy voluntaria cuando hay anuncios de incendio que no tiene un peligro inmediato con consecuencias de muerte y por tanto ahí la subjetividad, la persuasión juega un rol muy importante. Pero también hay un segundo criterio, cuando hay un incendio que está afectando potencialmente la vida de las personas y ahí la autoridad tiene que ejercer el rigor de la fuerza para poder evacuar a esa población. Lo que no podemos hacer es precisamente no tomar la determinación de evacuar porque eso finalmente se cobra con vidas. Y por tanto a la autoridad no le va a temblar la mano cuando haya que evacuar también y cuando haya que evacuar por la fuerza porque lo que está en la centralidad es precisamente salvar la vida de las personas. Gobernador, voy a precisar un poco con... Bueno, ya escuchábamos entonces a la gobernadora que va a continuar dando declaraciones. Por favor, tenemos al ministro de Defensa, tenemos a la ministra, estaba por acá la ministra Javier Atoro también. Por tanto ellos también deberían referirse. Solamente decir, cuando estamos planteando... Bien, ahí escuchábamos las declaraciones del gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, refiriéndose también a una situación bastante compleja. Aumenta la cantidad de fallecidos, según lo confirmaba el gobernador y también la delegada presidencial. Son 56 personas que han fallecido a causa de los incendios forestales. Se actualiza entonces esa cifra, eran 51 en la mañana. Cuando lo confirmó el día de ayer en la noche la ministra del Interior, Carolina Toá, finalmente se confirma que son 56 las personas fallecidas.